En la ciudad de México, en la ciudad de México. Gracias. ¡Qué chido! Hola, ¿qué tal? Cuéntame la máscara, diablo. Apuede, apuede, levantate todo. Tengo una foto ahí. Los dedos, los dedos, los dedos, los dedos. Pueden hacer la foto ahí. Quedan incantarles y que ven cuéntenos. Pues de verdad con tu p�무�a. Pueden hacer la foto. Ya, la privación de la gente. ¡Ya, me está tomando, me está tomando. Qué rato, qué rato. ¡Diablo, qué cacho! ¡Diablo, qué cacho! ¡Diablo, qué cacho! ¡Diablo! ¡Diablo, qué cacho! ¡Diablo, qué cacho! ¡Diablo, qué cacho! ¡Diablo, qué cacho! Cuando me miran se ponen en oración, ahora vengo a llevarme por el invierno a todos los de Concepción. Dijo a este diablo que se va a llevar a los de Concepción, pero a esta viejita la tenían bien topada un poderón. Ay, qué viejo más estúpido. Dice que me tenían topado en un poderón, pero yo lo dejé porque él no me ha comprado ni una combinación. Ahora voy a hablar a Quinta que se viente el pasado del marazo. Te voy a torear todito, aunque tus ojos son así como chibolas, pero lo que no me ha gustado es que se ha venido pelado el Coca-Cola. Yo soy el diablo mayor, pero a mí me hace falta la cola, pero yo lo que estoy diciendo es Coca-Cola que está haciendo como que es una chibola. ¡Wow! 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 Yo con mis poderes me convierto en una rana. Ahora me voy a llevar policial a estos muchachos porque parecen que fueran de ganas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A los tres niños que en esta oportunidad, una vez más en la historia de nuestra parroquia de San Pedro Nualco, nos hacen en esta oportunidad. Nuevamente hermanos, repito un aplauso más para la bienvenida de los niños en esta oportunidad en el año 2011, que hacen su ingreso a nuestra parroquia de San Pedro Nualco. Bienvenidos hermanos de Cuscatlán, de las comunidades San Ramón y Candelaria, un año más en la historia de esta parroquia. Damos la bienvenida a todos los peregrinos y peregrinas que nos visitan del departamento de Cuscatlán, hermanos y hermanas que han venido inclusive de los Estados Unidos de Canadá para participar en esta solemne peregrinación en honor al dulce nombre de Jesús. A los hermanos que han venido de San Salvador, de Cuscatlán, de San Vicente, de aquí mismo de La Paz. Bueno, un saludo a nuestro sacerdote Celestino Palacios, al padre Raúl Mena, a todos nuestros amigos y amigas peregrinos, peregrinas, que hemos caminado a lo largo de la mañana, de la madrugada, acompañando las imágenes de los niños jesucitos que están acá con nosotros. Agradecerles por ese comportamiento, por ese espíritu de recogimiento y por qué no decirlo, por ese ambiente de solidaridad que hemos vivido a lo largo de esta jornada. Que llega a nuestra ciudad de San Pedro de Onualco, público acá presente, abran sus corazones para que el Señor descanse en ese corazón, para que sea una posada digna para este gran peregrino que llega a San Pedro de Onualco, acompañado por cientos de peregrinos que también siguen sus pasos. Sé juntamente lo atriunfante en los cielos ensalzados. Como piedra fundamental que los habla con claridad, los enseña la verdad con amor tan singular. Y aquel verbo divino que los hace conocer la causa, los ajuste tanta grandezas para reos, dijo Mimos. Todos los placeres ofrecen, el confuso, el liberito, todo finalmente indica un misterio soprenillo. Y a nuestro cura y pastor, que esté en vuestra compañía, que vive infinitos años con la gracia de María. Estamos contentos de sus humildes y vuelos, de quien recibas en el cielo estos cortos de un día. A borrar con el perdón y palabras repetidas, a presencia de un templo de redentor de la vida. Resultada es mi carrera, implorando desde tan gustos de su historia que produjo. Gracias. 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 Gracias.